Y con la reina de la fiesta, y con la reina de la fiesta, aquí ha llegado Y con la reina de la fiesta, aquí ha llegado Y con la reina de la fiesta, aquí ha llegado Y con la reina de la fiesta, aquí ha llegado ¡Eso mismo! Música Ella es la reina de las fiestas Yo sé que tú eres Ella es la reina de las fiestas La reina de las mujeres Ella es la reina de las fiestas Yo sé que tú eres Ella es la reina de las fiestas La reina de las mujeres Tú eres la nena más bella, más preciosa que yo he visto en esta fiesta Cuando te veo la sangre es en mi piel Cuando te veo bailando me pongo a pensar Cómo hay una forma de poderme acercar Ella es la reina de las fiestas Yo sé que tú eres La reina de las fiestas La reina de las mujeres Ella es la reina de las fiestas Yo sé que tú eres Ella es la reina de las fiestas La reina de las mujeres Yo sé que tú eres la reina de las fiestas Rápido yo pensé Que nena tan bonita yo la quiero conocer Con todos los encantos Que al hombre me interesa Todo aquel que la ve Así pierde la cabeza Cuando te veo bailando Me pongo a pensar Cómo hay una forma de poderme acercar Para abrazarte Para provocarte Para abrazarte Para provocarte Y así poder decir La reina de las mujeres Y así poder decir La reina de las mujeres La reina de las mujeres Y así poder decir Adiós de la fiestas Matiz, Matiz mamíben Recuerdo las noches que siempre Dormiste a mi lado Cuando acariciaba tu cuerpo Con mis labios Recuerdo cuando me decías Amor, te amo Te fuiste como seba el lomo De un cigarro Y eres tú, no lo puedo creer Que me vio cara de idiota Dándome tanto placer Tu hermana mentirosa La que yo hice mi esposa Luego me abandonó No entiendo por qué Tú te fuiste Dejándome en crisis de amor No lo puedo creer Eres mala mujer Hay crisis de amor Noches completas Noches completas De melancolía Leyendo tus cartas Con palabras bonitas Moldando mi inocencia Con toda tu experiencia Hay crisis de amor Y eres tú, no lo puedo creer Que me vio cara de idiota Que me vio cara de idiota Tantome tanto placer Hermana mentirosa La que yo hice mi esposa Tantome abandonó Llora, mi cara, llora No puedo vivir sin tu amor Me siento perdido sin tus besos No siento latir mi corazón Estrano el calor de ti Y cariño Y bendiciones Bueno mi gente bonita Ustedes saben que Aquí en Toronto Estamos con un frío tremendo Pero estamos activados Estamos calientes Aquí en los estudios De Frequencyify FM Y hoy voy a tener Una entrevista Pero de esos Quisiéramos un bombazo De entrevista Con Abby El General Desde Virginia Estados Unidos Lo vamos a tener En pocos minutos También una gran entrevista Que ya me pasé Cinco minutos Ustedes saben muy bien Que a mí me gusta Ser muy puntual Le había prometido Muchachos Siete y media Pero la verdad A veces uno Tiene que Me tenía que cambiar Por supuesto Arreglarme Y tenía unas cositas Preparaditas Para hacer Por supuesto Pero estamos conectados No se olviden De compartir este video No se me lo coman chicos Yo sé que tienen hambre De comerse el video Pero no Compártalo Muy bien Voy a dar un saludo Muy grande A toda la gente Que está activada Por supuesto A Doris Valdivia Un beso muy grande Doris Gracias por seguirme Por supuesto A Renatito Reyes Gracias mi corazón Para también Para Luz María Que otra vez Se me conectó Un beso grande Para Magic Peek Coliflor Por supuesto Que también vamos a poner La cancioncita Ahí que también la tengo Activada Para ponerla hoy día Por supuesto Y también a toda la gente Que se está conectando Por supuesto Voy a dar unos minutos Para que se conecten Y bueno Ustedes saben muy bien Que no podría hacer esto Sin nuestros sponsors Por supuesto Y vamos a empezar Con lo mejor Le quiero dar la bienvenida A mi nuevo sponsor Que se llama Acuamarina Mi gente bonita Ese es mi gran sponsor De Beauty Salón De aquí Desde Toronto Canadá Desde Mississauga Acuamarina Beauty Spot Ok Que eso me deja bien bonita Como ustedes ven Aquí el maquillaje Toda bien bonita Y ella está ubicada En el 2351 De Royal Windsor Y para comunicarte con ella Para reservar una cita Por supuesto Llama al 905-350-3402 Recuerda Y está ubicada En el 2351 De Royal Windsor Drive No tienes Cómo equivocarte Si quieres ser bonita Chicas Ahora que viene El día del amor Y la amistad Ya sabes A dónde puedes ir Pide una cita Tiene unos súper especiales Este sábado La tenía como invitada Hoy día Pero lamentablemente Me jugó duro El clima Pero este sábado Voy a estar allá Y les voy a decir Voy a sacar un pequeño videíto En vivo Para que ustedes vean Los secretos Que hace esa mujer Para que nosotras Las mamasotas Mamás Y todos Nos veamos Como dijéramos Nos veamos bonita Por supuesto Que la edad No se nos note Y también Ustedes saben Que mi otro gran sponsor Y para tener este cabello Hermoso Por supuesto Que también me lo cuida Quien más Que los productos De Satinic Por supuesto Son productos naturales Del shampoo Y el condicionador Para tu pelo También tiene Para la gente Que sea un poquito También se tiña el pelo Que todos necesitamos Nuestros retoques Por supuesto Y para la gente Que también ya se le están notando Esas canitas También tiene ella productos O comunícate con Doris Al 416-524-3819 Para ordenar los productos Como yo dije Tiene el shampoo Y el condicionador Satinic Este es el de rojito Que a mí me gusta Que dice Bueno Repair shampoo For dry damage Porque es uno El pelo Se le reseca Ahora que viene El que tal verán El invierno Aquí por supuesto A uno se le resecan Bien las puntas Y todo Y después Para mantenerte Lo hermoso Ya sabes Lo que tiene que hacer Te vas A este gran spa Que se llama Marina Acua Marina Y ella te puede ayudar Y te deja hermosísima Como te lo merece Como todo Una reina Por supuesto Bueno mi hijita Y bonita En unos minutos Ya no vamos a venir Con la entrevista Por supuesto Con Abby De Género Pero ahorita voy a ver Si consigo la canción Para ya ponérselas Para que ustedes ya estén A ver Para que sepan un poquito más De quien este gran cantante Y tengan una Una pequeña Memorita De quien es Abby El gran cantante Desde Virginia De Estados Unidos Es un muchacho Que comenzamos Como todos Comenzamos de abajo Pero está resonando Mucho en Virginia También como Hay muchos artistas urbanos Como Cobie Flo Que también está en Miami También está sonando demasiado Y hay que darle Como dijéramos Su patadita De la buena suerte Y aquí Frequency by FM Le abrió las puertas Y más que me gustaron Las canciones de él también Y bueno Hay que dar oportunidad A toda la gente Y recuerden Que no solamente Nosotros cogemos las canciones Sino ustedes también Escogen las canciones Vayan a la página oficial De Frequency by FM Y voten por las canciones Preferidas Aquí no A mí me gustan todas Tú sabes que me enamoro De todas las canciones Pero ustedes son Los que ponen la música Ahorita vamos a escuchar La canción de Por supuesto De este gran cantante Abby Y el general Mami no me llames Mami no me llames Mami no me llames Porque no te busco Yo no sé lo que está pasando contigo Que ya yo no quiero ser ni tu amigo Que yo te bote Y ella te me busca y quiere volver Que yo te bote Y ella te me busca y quiere volver Hay cosas Hay cosas que se hacen Que nunca se olvidan Tú sabes Como es la vida Dejan las heridas Y se van Sin avisar Partida Mami no me busques Porque no te llamo Mami no me llames Porque no te busco Yo no sé lo que está pasando contigo Que ya yo no quiero ser ni tu amigo No me vengas con perdón Que murió mi corazón Y mi amor por ti también No me vengas ahora Que quieres volver Porque no va a suceder Voy a beber Voy a celebrar Que de mi corazón Desacré y olvidé No voy a vivir Como nunca sin pensar en el ayer Yo también Pero con esa intensidad Yo te bote Yo te amé Y lo bueno no lo ves Pero lo malo dime Que carajo tú te crees Que voy a estar detrás de ti mujer I don't fuck with you I don't love you No more No more Voy a beber Voy a celebrar Que de mi corazón Desacré y olvidé No voy a vivir Como nunca sin pensar en el ayer Yo también Pero con esa intensidad Yo te bote Mami no me busques Porque no te llamo Mami no me llames Porque no te busco Yo no sé lo que está pasando contigo Que ya yo no quiero ser ni tu amigo Y yo soy soltero Hago lo que quiero De amor no me muero Empezamos desde cero Hasta que de una encuentre en amor sincero Hasta que de una me enamoré sincero Wow una super canción No me digan que no No me digan que no Un gran talento Abby el general Ahí lo vamos a tener en pocos minutos Una super entrevista Vamos a hablar un poquito Nos va a contar un poquito más Quién es Hoy vamos a darle una entrevista Como si damos cortita Porque queremos saber Que la canción esta Esta canción está buenísima No me digan que no Dios mío Tiene un poquito de Un poquito de censura Pero está bien rica la canción Esta canción está buenísima Y acuerden que Sigan votando por las canciones Chicas, chicos Y esta canción Esta canción se está oyendo En Lord Night Club Cuando tuvimos el gran evento Aquí en Toronto, Canadá En Havana Night La pusimos Y vamos a tratar En este gran evento Que vamos a tener Por supuesto también Frequency Fire FM También ponerla Y voy a sacar un pequeño videito Cuando esté al aire Bueno, ya lo tenemos Al aire La Abby De general Desde Estados Unidos Virginia Hola Abby ¿Cómo estás? La habla María Ocampo Bienvenido Saludos María Gracias por Por la oportunidad Gracias De verdad Me siento muy Muy bien De verdad Que estoy ¿No? Wow Estoy muy agradecido Con el Con el apoyo Que me están dando De verdad Que no puedo creer Que me estoy ¿No? Super, super, super Emocionado De verdad Estar aquí contigo Cuenta Te cuento Tú no tienes que contar Un poquito más de ti A ver Número uno Número uno Para que toda la gente Se ponga de acuerdo Dime la verdad ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Cómo Noel? ¿O como Abby? De Jenny Bueno, ese me Noel Noel es mi Mi nickname Mi segundo nombre Pero Abby De Jenny Es el nombre Yo no De que todo el mundo Me conoce So como decir Que te llamemos Que te llamemos Abby Entonces Abby Llámame Abby Como tú quieras Ay, qué rico Entonces te llamamos Abby Bueno, Abby Cuéntanos un poquito más De esta gran canción Que estamos en promoción Que la gente La está votando Que ya está entrando En el ranting Por supuesto So, a ver ¿Cómo tú De esa canción Sota? ¿Cómo salió esa canción? Esa canción salió Por malas experiencias En la vida Cosas reales Cuando uno vive Una mala experiencia Con una persona Y uno ya no quiere volver Ya uno ya no quiere Amestar con esa persona Y esa persona Quiere volver Aonde ti Por eso yo En la canción Digo Ya no me busques Ya no me llames Porque en verdad Ya yo no te estoy buscando Ya no estoy detrás de ti En básica Esa es la temática De la canción De que no No vuelvas Porque yo En verdad Yo no voy a volver contigo Por más que tú me digas a mí Que me quieres Que me amas Porque yo sé que pues Lo que un día ya termino Ya termino Y ya no vuelvo atrás Exacto Esa canción fue Hecha en tu vida real Como dijimos Le hiciste ¿Qué te pasó? Eso me pasó, sí Está buenísima Esa canción Yo tengo mucho Que dedicarse A esa canción ¿Sabes? Me está pegando Entonces Está pegando A todo Te digo En el light club Que tuvimos un evento Justo en Frecuencia FFM Pusimos esa canción ¿No? Porque yo la había puesto Anteriormente En mis redes sociales Y todas las chicas Se las cantaban A los chicos Yo no sé Que querían decir Con eso Pero todas las chicas Estaban cantando Esa canción Se las cantaban A los chicos ¿No? Se las cantaban A nadie Como que ya no me he buscado Porque no te amo Imagínate Es ir al revés Los chicos A ellas No Las chicas Se las cantaban A ellos Pero está una canción Buenísima Y bueno Me está Si te pasa Una vida real Bueno A veces Como tú dices A veces Que da vuelta La hoja Y cosas suceden ¿No? En el amor Hay piedras Como todo ¿No? Pero está buenísima La canción Y cuéntame Un poquito más ¿Dónde estás Ubicado ahorita? ¿Cuáles son tus planes? ¿Dónde estás ahorita? Ahora mismo Yo estoy aquí En Virginia Estoy trabajando Con mi equipo De trabajo Estoy con Music Live A Castaway Music Estamos trabajando Muchas Muchas cosas buenas Tengo Una filmación De un video La filmación De ese video De no me llames Viene pronto Ahora En dos semanas Vamos a estar Filmando el video Gracias a Dios Si yo lo permiten También Este Tenemos Otras canciones más Con Con varios artistas Con Waggy el legendario Que tengo Una canción Que se llama Ninguno jala Que esa canción Se trata de la calle Porque yo no solamente Canto yo Yo canto De todo tipo De música Soy bien versátil En eso Pues estamos Trabajando Yo no en ninguno jala El video Estamos trabajando No me llames Estamos trabajando Muchas cosas buenas Y tienes otra canción Que se llama Friend Sons ¿No? Si Tengo la de Friend Sons Que Esa te la enseñe Que ya tu Eso viene Demasiado duro Pero esa canción También De tu Como dijéramos Que pasaste Por eso O Tu Viste Ayudita En esa canción Si Esa canción También Es Más o menos Basada En eso También Cuando una Cuando una Muchacha Te pone En Friend Sons Que ya Lo único Que quiere Hacer Es tu amigo No quiere Hacer nada Más 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 Que eso Y cuando Tú quieres Estar más Con Ella Pero Esa Persona No quiere Yo No solamente Quiero Tener Tu Amistad Quiere No quiere Vacilar No Guau Sabe Lo que yo Admiro De ti Que todas Casi Todas Tus Canciones Son De Hechos Que Te Han Sucedido No Porque Muchos Artistas A veces Escriben Las Canciones Pero No Que Les Sucedió Sino Algo Que Sienten O Algo Que Vieron Un Amigo Algo Te Felicito Porque Eso Lo Sientes Y A Mucha Gente Le Entra También Porque Es Lo Principal En Una Canción Cuando Toronto Canada Está Pegando También Mucho Si La De Frenson Ya Nadie Los Díos Porque Quería Ver Cuál Pegaba Pero Te Digo Estas Friends On Si La Otra Canción Que No Me Llames Esa Canción Como Que Pegó Como Que Dio Duro Acá Me Entendés Dio Duro Y Eso Es Bueno No Porque Es Un Apoyo De Toda La Gente De Saben Quien Es Abbey De General Saben Que Es Una Persona Que Siempre Lo Puede Ayudar Siempre Lo Puede Apoyar A Todo Tipo Artista Y El Consejo Que Le Puedo A Mi Gente Que Nunca Se Rindan Que Los Peñones Están Ahí Solo De Buscarlo Exacto Y Una Preguntita Que Tengo Aquí Dime Abbey De Donde Salió Ese Nombre Abbey De Como Te Salió De Mi Yo No Porque Yo Me Creo Yo Me Creo El General El Que Puede Hacer De Todo El Que Puede Yo No Bregar Con Todo Tipo De Situación Yo No Me Creo Así Como Un Soldado Me Entiendes Exacto Y Has Cantado Otro Otro Género De Música O Solamente Te Dedicado Este Género De Música Estoy En Todo Tipo Yo No Estoy En El Trap Y Reggaetón Estoy Yo No También El Trabajo Bachata Si te fijas Yo Trabajo Bachata Con Él Y Con Quien Nos Puedes Más O Más Menos Te Gustaría Cantar Hace Como Ser Un Dúo Dijéramos Con Quien Persona Tú Pienso Que Podrías Hacer Un Duit Te Llevarías Buena Química No Yo Quisiera Hacer Un Dos Hasta yo Quisiera Hacer Un Dúo Con Parú Aunque No Sé Cantar Para Dime Anima Si Dios Quiere Exacto Pero Faru Ya Tiene Una Historia Tremendísima También El Hombre Y Bueno Cuéntanos Un Poquito Más Aquí Ya Me Están Llegando Los Mensajitos Mira Dijimos Una Entrevista Cortita Pero Ya Me Están Preguntando No Dicen A ver Abby General Porque Están Están Comentando En Las Redes Sociales Que Te General Regularmente Te Acuerdas De Un Cantante Que Se Llevar General General Entonces Están Preguntando Si Tiene Algo Que Ver Con Eso Tú Lo Escogiste De Tú De Tú Mismo No 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 Otra Preguntita Me Imagínate Acompañado Me Imagino Si Tendrás Novia Solterito O Casado Bueno Pues No Te Puedo Negar Si Estoy Hablando Como Una Chica Muy Muy Hermosa Muy Preciosa Que Yo Estoy A ver Que Puedo Hacerno Si Me Sigue Esperando En De La Canción No No Me Llames No Me Llames No No Me Llames Porque No Te Llamo Otra Preguntita Tiene Aquí Dito Prondo Aby Dice Que Clases De Fans Te Oh My God Me Ponen Unas Preguntas Difíciles Pero Mira Nos Va Matar Tu No Que Te Voy A Decir Pues Mira Me Me Gustan Las Que Me Gritan Que Me Apoyan Yo No Que Me Dicen Hey Abby Abby Yo No Que Este Cuando Estoy Cantando En Vivo Que Cuando Me Gritan Yo No Se Tomo Fotos Conmigo Todas Esa Tiene Tipo De De Preguntando Que Clases De Mujer Te Gusta Las Mayorcitas Las Jovencitas O La Que Lo Saben Todo Disculpa Ya Ya Esta Como Muchas Muy Fuerte Pregunta Chicas Me Eso Bueno Me Gusta La Que Lo Saben Todo También Yo No Me Gusta Aprender También Bueno Bueno Ok Otra Preguntita Dice Bueno Es de Marcos Es de Guatemala Está Preguntando Abby Si Tu Tuvieras Mucho Dinero Ya Eres Famoso Tu Seguirías En Contato Con Los Fans O Tuvieras Tu Límite En El Sentido Que Si Te Piden Autógrafo Fotito ¿Me Tiro Fotos Con Cualquiera Si Yo Fuera Millonario Ayuda A Los Pobres Yo Estoy Pa Ustedes Pa Mis Fans ¿Me Entiendes? Yo Donde Quiera Que Me Ven Yo No Voy A Cambiar Con Nadie Yo Voy A Sigo Siendo Humilde Como Soy Ahora Sigo Siendo Como Soy Yo No Voy A Cambiar El Dinero No Me Cambiar Porque Yo Sé Que Cambiar El Que Camina Me Están Preguntando Como Dijeramos El Duro De La Radio De Acá Frequency Fire FM Está Preguntando Si Te Gusta Que Las Mujeres Te Dominen Acho Te Voy a Ver En ese Punto No Me Gusta Porque No Me Gusta Que Me Dominen En ese Punto A Me Me Gusta Dominar No Me Gusta Que Me Dominen De Ese Punto Pero En Que Le Preguntar A Ese Fanático Como En Que Tipo La Pregunta Como Es Que Quiere Que Me Dominen No Entiendo En Ese Punto A Ver El Duro De La Radio Esta Prende No Dicen En Sentido Que Dominarte En Sentido De Que Ellas Te Dicen Algo Y Tú Lo Haces Como Que Me Entiendes No 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 Tampoco Así Ve No Que Exacto Una Cosa Mandilón No También Que La Quieramos Y Todo Pero No Tanto También Que La Am La Adore Yo No Se A Mi Vida Mi Nena Mi Todo Pero No 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 Así Tampoco Buenas Pregunta Te Cantante De Aquí También De Toronto Canadá Claro Que Si Yo Estoy Abierto Disponible Para Los Artistas También Que Me Apoyan Y Yo Los Apoyo 100% Perfecto Está Pidiendo Tus Redes Sociales O Mejor Dárselas Para Que Ya Las Tengas Si No Está Escuchando De Aprovechar El Pan Calentito No Bueno Para Me Todo Mundo Dele Para Allá A Suscribirse A Mi Canal También Nos Podemos Me Pueden Comunicar Por Instagram Por Aby The General Oficial Aby The General Oficial Tengo Snapchat Que Aby General Y Todas Esas Sociales Yo No Que Me Pueden Conseguir Ahí Lo Repito Otra V En Aby The General Si Por En Facebook Y Instagram Y En Instagram Me Pueden Conseguir Como Aby The General Oficial Y Algún Número Telefónico Para Que Se Pueda Comunicar Contigo Si Me Pueden Comunicar Al 929 372 9141 Perfecto El Señor José Caballero Está Preguntando ¿Cuál Es Tu Casa Disquera De Productora Mi Casa Disquera Productora La Que Me Produce Ahora Estoy Con Cata Web Music Perfecto Repite Casta Web Music En La Que Me Está Produciendo Ahora Mimmo Los Temas Perfecto Perfecto Después Tengo Otra Preguntita De Acá También De Toronto Canadá Está Preguntando Un Artista Si Podrías Hacer Un Dúo Desde Bueno Como Podría Decir Vía E-mail Como Un Dúo Así Como Live Video Entre Los Dos Para Un Tema Claro Que Si ¿Quién Es ¿Cómo Se Lama Se Llama Dejame Emprendar Yo Veo Yo Veo La Verdad No Tengo El Gusto De Conocerlo El Muchacho Pero Desde Aquí De Toronto Canadá Que Se Comunique Con Nosotros También Yo Te Paso Los Datos No Podemos Preguntar Algo Porque No También Tengo Otro Artista Que Está Ahí Está En Estados Unidos Miami Que Se Lama Maggi Peak También Es Dúo Con Él También Claro Claro Ahí Le Dicimos Que Se Comunique Más Tarde Conmigo Y Le Va Pasar Tus Datos Se Pueden Hacer Un Gran Dúo Entre Dos Dice Dice Que La Montaña Si No Va Uno La Montaña Puede Ir Más Grande Con Dos Imagínate Bueno Aby Tú Sabes Que Como Todo Bien Bonito El Tiempo Aquí Vamos Haciendo Una Apresentación De La Canción Pero Esperamos Hacer Una Entrevista Más Grande Para Hablar Un Poquito Más De Toda Tu Vida No Entonces Dinos Que A Ver Que Palabras Finales Bueno Este Mis Metos Para Este Año Es Crecer Crecer Más Musicalmente Crecer Más Espiritualmente También Se canta Un poquito Más A lo Que Siempre Con Dios ¿Verdad? Porque Sin Él No Vamos A hacer Nada Solo Se lo Digo Porque El Artista Siempre Tiene Que Poner Primero A Dios Y Dios Dejen Que Dios Sea El Que Yo Lo Guíe Y Dios Sea El Que Le Cumpla Su Sueño Porque Sin Él No Somos Nada Otra Cosa Es Siempre Consigue Y Pelea Por Tu Sueño Siempre No Dejes Que Nadie Te Eche De Menos Que Nadie Diga Que Tú No Silves Siempre Positivo Positivo Y No Dejes Que 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 El Diablo Te Domine Sino Tú Sigue Para Alante Y No Dejes Que Nada Te Quite De Tu Sueño Exacto Sato Fue Unas Palabras Pero Buenísima Pues La Gente Está Poniendo Puro Corazoncito Y Bueno Ami Te Deseamos Lo Mejor Pero Ya No Ponemos Contacto Como Por Supuesto Bueno Sigue Apoyando Sigue Diciendo La Gente Que Vaya A La Página De Fecos Y Sigan Votando Por Tus Canciones No Que No Me Llames Esa Canción Está Bien Pegada En Friends Sons También Lo Mismo Para Que Sigue Al Número Uno Me Entiendes De Una De Exacto Bien Para Que Tu Veas A Ve Y Esto Que Tú No Leíste Todos Los Comentarios Que Habían Anteriormente Estaban Bien Fuerte Pero A Ver Si te Animes Un pedacito De La Canción A Ver De No Me Llames Sabe Para Que La Gente Para Que Se Ponga Contenta Y También Las Manas Un Pedacito No Tienes Tanto Para Que Un Pedacito Un Dice Mami No Mami No Me Busques Porque No Te Llamo Mami No Me Llames Porque No Te Busco Yo No Se Lo Que Está Pasando Contigo Que Ya Yo No Quiero Ser Ni Tu Amigo Ya Yo Te Bote Y Y Y Ahora Tú Me Buscas Y Quieres Volver Y Yo Te Bote Y Y Ahora Tú Me Buscas Y Quieres Volver Guau Dios Mío Te Agradezco De Corazón Por Esta Gran Entrevista Por Tu Tiempo Por Supuesto No Que Ya Sé Que Estabas También En Problemas Grabando Y Todo Lo Demás Te Lo Muchísimas Gracias Gracias Bendiciones Y Sigue Para Adelante Y No Te Me Pierdas Por Supuesto No Aquí Vamos A Tal Tú Siempre Tú Siempre Que Me Llamas Siempre Te Vas A Recibir Una Entrevista Perfecto Ahorita Nos Vamos Allí Con La Cancioncita Mi Gente Bonita Para Que La Siguen Escuchando Y Se Sigan Prendiendo Y Sigan Votando Por La Canción Muchas Gracias Sabi De nada Muchas Gracias Se me cuida Mucho Y Dios Los bendiga A todos Y a toda Mi Gente Un beso Grande Bendiciones Mami No Mami Llamas Porque No Te Gusto Yo No Sé Lo Que Está Pasando Contigo Que Ya Yo No Quiero Ser Ni Tu Amigo Que Yo Te Bote Y 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 Hay Cosas Que Se Hacen Que Nunca Se Olvidan Tú Sabes Cómo Es La Vida Deja Las Heridas Y Se Van Sin Avisar Partida Mami No Me Sé Lo Que Está Pasando Contigo Que Ya Yo No Quiero Ser Ni Tu Amigo No Me Vengas Con Perdón Que Murió Mi Corazón Y Mi Amor Por Ti También No Me Vengas Ahora Que Quieres Volver Porque No Va A suceder Vengas No A Celebrate De Mi Corazón De S De 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 D D De 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 A ver, te llenará Y dale pa'lante, 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 pa'lante No te la vayas a buscar Pa'lante, 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 pa'lante Usted está revelada Y pa'lante, pa'lante Su beso, besito, pa'lante, pa'lante Su beso, besito, pa'lante, pa'lante Sin miedo que yo quiero darle contigo a fuego Vamos a matarnos sin miedo en la cama A mí donde sea, vamos pa'l par Mételo como sabe Tomámonos, metemos con el rabo Yo soy muy bien suave Esa mínima tiene grave Me provoca Hace fantasía, hace suave Dale pa'lante, 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 pa'lante Hacer fantasía, pa'lante, 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 pa'lante Yo quiero decir ropa Vamos a cometer un delito Quítate la ropa Quiero hacer cosas ilegales Aunque venga la policía y me jale Espero que se joda Yo no estoy en boda Yo no tengo mujer Ni tengo novia Lo que tengo ganas Y quiero hacerte es Esa es algo ilegal Ay, no te voy a asustar De las dos a las tres Vamos a terminar Me tienes que quitar Y un poco que prosigo No te envuelvas Somos amigos Como te dije Si te acuerdas No quiero nada decir Amiga Mala mía Nadie me obliga A estar contigo Sabes que solo somos amigos Amiga Baby A mí de general Oh El nuevo Del género Dale pa'lante, 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 pa'lante No te la vayas a buscar Pa'lante, 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 pa'lante Usted está de bien Y dame, echa pa'ca Que se te inunda Esa sensación es morderme en la boca Con la mano o en la copa Esa es su dolcea ropa Y el calor Para hacer el amor Delo ilegal Tengo que contratar su servicio Me dicen que tú eres la madura Que solo tu cuerpo va a hacerme olvidarla Y borrar lo que siento Que cuando termine me vas a sacar Todo mi sufrimiento Mire yo le pago Si le pago doscientos Si puede arrancarme este sentimiento Y si me saco una sonrisa Le doy trescientos Anteriormente mi gente bonita Estaba cantando O escuchando una canción De Abby Ellera Que se llama Pa'lante Pa'lante, pa'lante Está buenísima esa canción No estás mala Está buenísima El ritmo Y eso también La voy a intentar meterse Este domingo Con mi gran día Aquí en Frequency Fire FM Digé El pictor El puff El explosivo Para ver si la puede poner Para que la gente baile También Porque está buenísima Esa canción Y está muy bonita No está fuerte Está perfecta esa canción No para los night class Y para que la gente la baile Y para bajar también Un poquito de peso Ustedes saben que bailar Le ayuda a bajar de peso ¿Verdad? Ayuda a bajar de peso Y eso es buenísimo Imagina con estas súper canciones ¿No? Bueno Voy a mandar unos saluditos rapiditos Y ya empezamos con el gran show Por supuesto que tenemos aquí Que tengo hoy día Como ya me he pasado Como dijéramos Me pasé de tiempo Yo además tengo que terminarlo Si no Bueno Me voy a quedar como dijéramos Con todo lo que he escribido Las noticias Chismes Farándula Y por supuesto Los movies que están mejores Aquí en Toronto, Canadá Se voy a mandar un saludo muy grande Para Jimmy Jiménez Que ya se conectó Con Renatito También que ya se me conectó Muchas gracias No se me coma en el video Chicos Compártanlo Para Magic Pete Magic Pete Es también otro cantante También de Estados Unidos Que a él te le voy a pasar Los contactos Para que se comunique Con Abbey el General También pueden hacer un dúo Y eso va a ser Un bombazo Como dijéramos Un bombazo De dos semejantes artistas También quiero mandar un saludo Para Bueno no sé cómo se me conectó Pero un saludo muy grande Para Edgar Martínez No sé La verdad que De dónde se me perdió Pero ahí está conectado Un saludo muy grande Ya me pareció También para También tenemos a Joseph Caballero Muchos saludos Que también estuvo haciendo Unas preguntitas También estuvo haciendo Aquí al General Un saludo muy grande Gracias por conectarte Sigue las páginas De Frequency FI Y FM también Y ve a votar Por los artistas Si te gustó General Ve y click Para que siga Al número uno Como una de las mejores canciones Aquí en Toronto Canadá Por supuesto Para John Hernández Cruz También Un beso enorme Muchísimas gracias Por conectarte También bueno Para Silvia También que se estaba conectando Un beso muy grande Por supuesto También Se me conectó Apareció Andaba de pachanga Para Geraldine Valencia ¿Cómo está Geraldine? Mamita bonita Espero que hayas pasado Unas bonitas vacaciones Allá en Colombia Y ya sabes Que aquí las puertas De Frequency FI Y Demi Show Están abiertas para ti Y recuerda que Geraldine Valencia Ya se carga de vender Carritos nuevos Usados aquí en Toronto Canadá Y llámenlas mi gente Para comprar su carrito Nuevo usado Ahora que viene El día del amor Y la amistad Que le pueden regalar Un carrito a su novia O su esposa Que sea un usadito Como para ir shopping Pero por lo menos Algo es algo Ahí más adelante Voy a hacer El número telefónico De ella Para que se comuniquen Con ella Por supuesto También Bueno Un saludo muy grande Para Isabel Mejía Que también se me conectó Y me está mandando saludos Me dice Saludo María Y me está pidiendo disculpas Que lamentablemente No pudieron venir A la entrevista Que teníamos Como les dije anteriormente Con mi gran sponsor Pero no importa Que vamos a hacerlo Va a venir muy pronto El sábado Voy a estar allá Por supuesto En esa gran peluquería Que me arregló Tan bonita hoy día Imagínense Recuerda que Aquamarina Beauty Spa Está ubicada En el 2351 De Royal Windsor Drive Y te puedes comunicar Con ella Al 905-350-3402 Recuerda que Esto es Mississauga Toronto, Canadá Ahora que viene El día del amor Hay que ponerse bonita Chicos Porque hay que Hay que salvar uno Lo que tiene al lado No hay que cuidarlo Eso que más Que ponerte bien bonita Y arreglarte Y bueno Si no tienes a nadie Por lo menos Arreglate Para que tú Te veas bonita Y te mantengas hermosa Bueno mi gente bonita Ahorita no vamos a venir Voy a empezar Hoy día Voy a empezar Un poquito Voy a decir Un poquito rápido Todo Porque ya estoy Ocho y quince Si no el productor Me va a decir Corta, corta Y me van a cortar Entonces mejor Vamos a empezar Con las mejores películas En Toronto, Canadá Que yo les les recomiendo Que a mí también Me parecieron Unas buenas películas Para los niños Que salió Lego De Lego La versión número 3 Ya llegó Ya está calentita Como dijéramos La número 3 Recuerda que estuvo La número 1 Hasta los mayores Nos gusta Lego Ustedes saben que no Lego son unos muñequitos Que son de plástico Que son figuras Pero este es uno Para los niños Para toda la familia Por supuesto Ya salió en los cines Lego número 3 Se la recomiendo Para toda la familia Y recuerda que es Parte número 3 Ya está en los cines Por supuesto También hay otra película Que me gustó Les voy a decir sincero Que me enamoré Porque es una película Que tiene todo un poco Es en inglés Por supuesto Porque estamos aquí En Toronto, Canadá Pero yo pienso Que aquí en Canadá Tenemos que hablar inglés Y aprenderlo Por supuesto Se llama Upside Ok Es una película De comedia Tiene comedia Tiene terror Tiene amor Pero todo para toda la familia Ok Se trata de una persona Que está buscando trabajo Un muchacho Y no encontraba por ningún lado Todo le iba mal en la vida Hasta que encontró trabajo Cuidando a una persona De en silla de ruedas Y ahí comienza La gran hazaña Está imponente Esa película Hermosísima Para todas las familias Se los recomiendo Sin costar le doy Es la mejor película Que hasta ahora he visto De comedia Porque te puedes reír Puedes llorar Tiene de todo un poco Y ahora que viene El amor y la amistad Que más que llevar a tu novia A ver esa gran película No la vas a llevar a ver Una película de terror ¿Verdad? Sobre esa película Se la puedes llevar Por supuesto Que es una película Buenísima Se llama The Upside También hay otra película Que también me gustó Que se llama Cold Pursuit Es una película También de Que se deja un poquito Más fuerte No es parata para niños Para todas las personas mayores Por supuesto Es una película Se acerca de unos papás Un papá y un mamá Por supuesto Que tuvieron un hijo Y el hijo falleció Por drogas ¿No? Y ahí piensa La hazaña del papá Porque quería averiguar Qué realmente le sucedió A su hijo Porque él nunca consumió nada Era un niño ejemplar Entonces ahí empieza La investigación De esta gran película Se las recomiendo También Vaya Mírenla Porque para qué Se los voy a contar Yo si después Les digo el final No es como Dijéramos que Les cuento qué pasó Y ya les conté El final No vayan a ver La que está buenísima Que se llama Cold Pursuit Está buenísima También en todos los cines De Toronto y Canadá Y recuerden Que también los cines Tienen la súper promoción De los martes Y los sábados Los sábados A dos dólares Imagínate Puedes mirar No las nuevas películas Pero hay películas antiguas Que puedes mirarse En muchos cines Eso lo recomiendo A los papás Y mamás Que quieren llevar A sus niños A casa de esa energía Hasta en dos dólares En muchos cines La promoción De películas Un poquito más antiguas No de los new movies Pero es bueno Para distraerse Y también llevar A sus hijos Y a su familia O a sacar a su suegra También Porque no Está metida en la casa Cuidando a los niños Que sacarla también A mirar películas Son dos dólares Está buenísimo El precio Y los martes Supuestamente Está a doce dólares En muchos cines El regular precio Está especial Si no pagas Diecisiete Dieciocho dólares Por mirar un movie Se lo recomiendo También Bueno También les voy a decir Unos chismes Que están sucediendo Aquí en Toronto Canadá Por supuesto Ustedes saben Que con el clima Que tuvimos Que estamos teniendo Aquí en Toronto Canadá Que lo que está sucediendo Que tuvimos hoy día Este freezing rain Que nos cayó Que nos cayó Pero como dijeramos Como dios Al dios Al anillo Del dedo Fueron unas lluvias Tremendísimas Empezó con nieve Seguimos con un hielo Tremendísimo Y fueron un patinaje Patinaje total En todas las calles Lamentablemente El sitio de Toronto De aquí de Canadá No puso en muchos lugares Sal Porque la verdad No había sal En las calles Había muchas calles Que no habían sal Y en la policía Ya dio De más o menos Determinamiento Que hubieron 98 accidentes Imagínense Desde las 7 de la mañana Hasta exactamente A las 8 de la noche Van haciendo 98 accidentes Gracias a Dios No fueron ni fatales Pero imagínense 98 accidentes Por eso mismo Porque el city Aquí tampoco No coopera mucho De poner Y mantener las calles Para que una pueda manejar A veces no es solamente Como nosotros manejamos Como las personas manejan Sino también Tienen que mantener Las calles En situaciones Que en caso de esto Que hay Tremendo Freezen Ring Aquí en Toronto Canadá Y hubieron muchos accidentes Y bueno Imagínense 98 accidentes Están desde las 7 de la mañana A las 8 de la noche De aquí de Toronto Canadá Y bueno De que vale esto Que estoy hablando Les voy a decir De que Esto se trata De mi próximo programa Que va a ver Un día con sabor Con María Ocampo Voy a tener una entrevista Con una persona Por teléfono Por supuesto Porque si me lo traigo Capaz que me va a pasar Algo a través del clima Sobre voy a tener una entrevista Con esta persona Habla inglés Y habla un poquito español Por supuesto Que nos va a explicar Que es lo que está sucediendo Aquí en Toronto Canadá Con las calles Ok Él se encarga supuestamente De dar las orden Que pongan sal Y pongan todo Pero lamentablemente Él está diciendo Que no es solamente ellos Si no están El clima Porque a veces Usted sabe muy bien Que sucede mucho Que dicen en las news Que va a llover Y uno saca El paraguas La hombre Él hace prepara todo Y no llueve Entonces ellos La verdad No estaban preparados Para esta gran Tormenta de hielo Que tuvimos aquí en Canadá Que todavía estamos teniendo Supuestamente va a parar Entre las 8 y media Y nueve de la noche Aquí en Toronto No estuvieron preparados Por eso Él va a explicar Un poquito más Qué es lo que está sucediendo Vamos a tener una entrevista El próximo miércoles Un día con sabor Aquí con María Ocampo Exactamente 7 y media De la noche también Vamos a tener Una pequeña entrevista Con él Que nos va a explicar Qué es lo que está sucediendo Aquí en Toronto Canadá Con lo de la nieve Por supuesto En muchos lugares Tampoco no quitan la nieve Cuando realmente Lo tienen que hacer Y ese es el problema Que hay tantos carros De accidentes Y también Nos molestan a nosotros Por supuesto Porque nos suben Los insurance A veces uno puede manejar Perfecto Pero si el carro Se le va para los costados Y uno no tiene experiencia De manejarlo El carro se te va a ir Y lamentablemente Suceden estas cosas Que son fatales Bueno También les voy a decir Ahorita dos chimicitos más Y ahí nos vamos a ir Una cancioncita Ustedes saben En Toronto, Canadá Cuáles son los mejores Insurance Seguros Como dijéramos Seguros de casa Seguros de carros En el número uno En Toronto, Canadá Aunque no lo crean Es TD TD Home insurance Y carros So de casas Y de carros TD está como uno De los mejores Insurance aquí en Canadá Que Dijéramos Te estiran la mano Cuando realmente Lo necesitas Y te dan Lo que tú Profesionales Como un carro Para la renta Cuando tienes un accidente Y muchas cosas más So TD Es uno de los mejores Aunque ustedes no lo crean Que es el banco Es uno de los mejores Insurance aquí en Canadá Después deciden Con President Chose Home insurance Y autos también President Chose También tiene insurance Por supuesto Está en el segundo lugar También que ayuda mucho Y Allstate También lo mismo Está ayudando mucho Aquí a la gente Que en Estados Unidos Es el número uno Pues lamentablemente Aquí es el número tres En Toronto, Canadá Y bueno Y la otra noticia Que también les tengo Calentita de aquí De Toronto, Canadá Si no compraste casa Tiene que apurarte Porque ya dijeron Que en marzo 8 Sube las tarifas De las casas A 4% más De lo que estás pagando De lo que piensas Comprar una casita Si piensas comprar Una casita Regularmente De 500 mil dólares Te va a salir Por lo menos 620 mil dólares Eso imagínate Es harta platita Si querés comprar Una casita Esta es tu gran oportunidad Aprovecha Comunícate con Los mejores realistas Que hay aquí en Toronto Tenemos a Tony Manchela Que es uno de los mejores Realistas que tenemos Aquí en Toronto Por supuesto Comunícate con ellos Porque les digo Va a subir Va a subir Y después ya Comprarte una casa Solamente la gente Que se pasa trabajando 7 días a la semana Y que paga su casa Pero nunca está en su casa Eso no entiendo El chiste de comprar una casa Bueno mi gente bonita Nos vamos con una cancioncita Quiero poner la canción De Anne René Que estábamos escuchando Anteriormente Que se llama Ayúdame Que es otro temazo Que estamos promocionando En Frequency by FM Y sigan votando Por sus canciones mi gente Ok mi gente bonita Así nos ponemos Con la canción Que se llama Ayúdame Necesito de salud Vengo a contratar su servicio Me dicen que tú eres la madura Que solo tu cuerpo va a hacerme olvidarla Y borrar lo que siento Que cuando termine me vas a sacar Todo mi sufrimiento Mire yo le pago Si le pago 200 Si puede arrancarme este sentimiento Y si me saco una sonrisa Le doy 300 Yo soy buena paga Si estoy contento Que desde la noche aquella Yo solo vivo Refullándome en una botella Todo por culpa de ella Ayúdame Arranca todo su beso en mi boca Ayúdame Que ya no se me quita esta nota Ayúdame Arquílame tu cuerpo un ratito Ayúdame Que de llorar ya me moja un poquito Si le soy sincero No creo que con tu cuerpo Yo pueda olvidarla Porque ya llegó primero Que no se sale de mi mente El olor de su cuero Que hasta sin lluvia No me llamamos en un aguacero No se desanime Que por eso vine Dime cuánto vale Si quiero llevarte al cine Pago por mi vida Pero ayúdame Mire yo le pago Si le pago 200 Si puede arrancarme este sentimiento Y si me saco una sonrisa Le doy 300 Yo soy buena paga Si estoy contento Que desde la noche aquella Yo solo vivo Repullándome en una botella Todo por culpa de ella Ayúdame Arranca todo Otro super temazo No lo vi por primera vez No se que paso Pero sucedio Fue su mirada Fue su mirada Y su hermosa piel La que me hechizó La que me encantó Chica se monguera Meneosa Cuando ella se mueve Se pone bien contagiosa Una besadora Como ella sola Que cuando baila Sabe que me descontrola Ella me seduce Con su movimiento Y está provocando Que yo rose con su cuerpo Ella se me pega Yo me despego Y terminamos Con las manos en el fuego Esa mujer me vuelve loco a mí Esa mujer me vuelve loco a mí Esa mujer me vuelve loco a mí Y yo me muero por ella Esa mujer me vuelve loco a mí Esa mujer me vuelve loco a mí Y yo me muero por ella Cuando la vi por primera vez No sé qué pasó Pero sucedió Fue su mirada y su hermosa piel La que me hechizó La que me encantó Ese es un gran hechicero encantador Cuando se acercó a su hermosa piel Y cuando lo mire fue ¡Yo! ¡Machicín! ¡Coízo! Se abrió una almeja en el mar Y brotó una perla negra Esa perla es muy valiosa Se cuenta entre las estrellas Sutil tumbado al caminar Y la monía cuando canta La canela en su piel Y el azúcar cuando habla Todos sabemos De quién se habla Cuando nos referimos Azúcar y caña En el tu montajer Sí que tenía razón Al describir un poema Que le dedico De canela y sabrosura Pugue su carne africana Del viento de la mañana Quien la haya visto bailar Habrá visto tremular Una bandera cubana Orgullo de tu ventera Y orgullo del que te quiere Y orgullo del que te quiere Justo en toda la tierra Se le hace siente Vuelo tumbado y son Guaracha y un guaguancón Vuelo tumbado y son Guaracha y un guaguancón Sarta rachera y merengue Y un buen fregón Sabrosura Mucha dulzura Sabrosura Mucha dulzura Un castillo de azúcar 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 Como se vea ninguna Me tiene loco Con su tumbado Me tiene loco Con su tumbado Esa negra siempre firme Nunca anduvo de lado Todos sabemos De quién se habla Cuando nos referimos Azúcar Hay que reír Hay que llorar Hay que reír Hay que llorar Para poder hacer de la vida Un canabá Sabrosura Mucha dulzura Sabrosura Guau, guau, guau Parece que Me parece que tenemos Un nightclub adentro Me falta por nada más Traer dos papacitos Acá atrás Para que bailen Dos chicas Y bueno Imagínense Ya se hizo la luz Pero no es un nightclub Es un poquito Porque la gente disfruta Esos semejantes temasos Que estábamos escuchando Habría Maggi Pig Con la canción Perla negra Que también sigan votando Mi gente bonita A grandes talentos De Toronto, Canadá Y de todo el mundo Ahí ya saben Maggi Pig Ya sabes que esa canción Está temando Como diciendo Está fuerte Está sonando fuerte Hasta casi yo me levanto A bailar Pero imagínense Y va a salir con la mitad De la cabeza Ahí en Facebook Bueno mi gente bonita Seguimos Ahora vamos a decirnos Un poquito Ya que pasamos de la música Ustedes saben muy bien Que vamos con las cosas Que están calientes Acá en Toronto, Canadá También Y vamos ahí Con un poquito De la farándula Ok Ustedes saben muy bien Que justamente Estábamos preguntando En la entrevista Que tuve anteriormente Con Avil General Que tenía una entrevista Con Avil General Que estábamos preguntando De dónde sacó Se lo de General ¿Por qué les dije eso? Les voy a decir lo siguiente Porque me llegó una noticia Que ustedes saben Que estas noticias Yo las saco también Tengo cortancia de eso Las puse en las redes sociales Lo mismo No sé si se acuerdan De ustedes De este gran cantante Que se llamaba General Ustedes Y me imagino Que esa época De ese gran cantante Panameño De un metro Noventa No me digan Que no Chicas No se acuerdan Del General Egar Franco Semejante Egar Franco Con el pronome De El General Ustedes saben Lo que sucedió Ustedes saben Que él tenía Estas canciones Que eran buenísimas Que se llamaban Muévelo Muévelo Sabrosito Ven a bailar ¿Se acuerdan De esa canción? Bueno Ya saben En general Que es lo que sucedió Que es lo que sucedió En las redes sociales Ustedes saben Que el señor Está un poquito mayor Pero Ahorita se le ha dado Por hablar De los testigos De Jehová Y ahí puse Más o menos Una entrevista Que me mandaron De allá De Univision Canadá De Miami Me mandaron Una entrevista También la puse En la página Frequency5 FM Para que ustedes vayan Escuchen la entrevista Se está dedicando Ahorita Los testigos de Jehová Está dejando Un poquito más atrás La música Ustedes saben Que ya ahorita Con la edad de él Tampoco está sacando Muchas canciones Pero vayan A la página Frequency5 FM Y la van a ver Que yo se las voy a poner Ahorita otra vez Para que ustedes Meiren La gran entrevista Que tuvieron Con el general Pero el auténtico El general Ahorita se está dedicando A los testigos de Jehová Como dijéramos Se dedicó Su carrera A Dios Por supuesto Bueno Y también Ustedes saben Que le van dando Con otro chisme Que está buenísimo También También les cuento Que aquí en Toronto Canadá Hicieron en las redes sociales Y hay Ustedes aunque no lo crean Aquí en Toronto Canadá Hay una página Que dice Que la gente puede votar También por los cantantes Que son mejor género Canadá So imaginen La gente ha votado Por ellos Y son uno de los que Han tocado en muchos lugares Aquí en Toronto Canadá Su bachata swing Está en el puesto Número 1 En el puesto Número 2 Están Aunque ustedes No lo crean Unos cumbianeros Las mejores orquestas De aquí De bachata Bachata swing Los hijos de tuta Los originales No las copia Los originales Están en segundo En segundo puesto Y por supuesto Son ballenato Como uno de los mejores Vallateros aquí De Toronto Canadá Están en el tercer puesto Ahora de cantantes Así que solito Como dijéramos Solito Más vale solo Que mal acompañado Como dice el refrán Un salsero Que está dando De pegar también Que se llama Yanny Borrell También estaba En las redes sociales Muy pegado Pero también está Uno de los mejores Aquí de Toronto Canadá Que suena mejor Y que estaba En muchos lugares Porque a veces No es solamente Que suene En vender discos Si no creo Mucha gente Lo mire En diferentes lugares Él toca en la lula Él toca en diferentes lugares Eso la gente está votando Mucho por él Y también nuestra gran amiga Que también la tuvimos aquí En Frequency by FM En una gran entrevista Con Jose en su programa Y estuvo con el acompañamiento De Mirna Caja De hace mucho tiempo Marta Elena También está acumulada En las mujeres También que canta Hermoso Y que también ha cantado En muchos lugares Y que la gente Le ha apoyado mucho So imagínense Váenas Como le dije Váenas a esa página Que les voy a mandar El link Para que ustedes Chequen los cantantes Que hay Y sigan votando también Y aparte de eso Van a encontrar la página Ahí de Frequency by FM Para que voten Sus canciones preferidas En la radio Bueno mi gente bonita Ahorita nos vamos Con una cancioncita más Y nos vamos a ir Con un par de cositas más Que tengo de salud Por supuesto Y bueno Y todas estas cosas bonitas Llega a su final Y nos vamos con mucho más Compártan el video No se me lo coman Y dime Y dime Y dime Que te dice el pelo Y dime Que te ama de noche Y dime Que te dice te quiero Dime y dime Que te riza el pelo Y dime Que te ama de noche Y dime Que te dice te quiero Abrazame No quiero que tú me guardes mejor No quiero que tú me guardes mejor Si no te tengo a mi vera Me falta el aire Me ahogo Si te quedaras conmigo amor Que te he sentido la vida Y amanecer los dos juntos Sería mi gran alegría Dime y dime Que te riza el pelo Y dime Que te ama de noche Y dime Que te dice te quiero Dime y dime Que te riza el pelo Y dime Luis Dale Bueno mi gente bonita Estuvimos cantando una super canción Por supuesto A ver los aplausos Me encantan los aplausos No Mi gente bonita Me estaban preguntando En las redes sociales Quien me estaba alizando el pelo Bueno Número uno Mi pelo no me lo liso Número dos Yo uso los productos de Satinic Recuerda que estos productos Son exclusivamente No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi productor Me está poniendo babos No No se vale Recuerda que mis productos Hasta los vidrios rompieron Aquí en las cabinas Los productos de Satinic De Doris Valdivia Este producto es buenísimo Porque mi pelo Lamentablemente Tengo esa suerte Que depende del clima Me lo puedo hacer enrulado Me lo puedo hacer liso Yo necesito un buen producto Para que no me dañe el pelo Los productos de Satinic De Doris Valdivia me ayudan mucho Y por supuesto Te puedes comunicar con ella Jimmy aprovecha Al 416-524-3819 Y hay productos para hombres también Para hacerte lisito Para hacerte rulitos O como tú te piensas Que yo Desde las calentitas Tiene esos rulitos En el pelo Que se le hacen así Como todo enruladito Los productos de Satinic Y también Quien más Mi gran amiga De Acuamarina Que también me mantiene hermosa El pelo también Lo mismo Las puntas Cuidarlas Y todo lo demás Solo mismo Te puedes comunicar con ella Al 905-350-3402 Para hacer un apoyo Y me recuerda Que Acuamarina Es un beauty spa Para todas las personas Para hombres Para mujeres No hay discriminación Y hay un hombre Que entra a un beauty salón Y todo el mundo lo mira No al contrario El hombre que se mantiene bonito Para una mujer hermosa Siempre va a tener A la mujer hermosa a su lado Bueno mi gente bonita Ay hasta los resortes Me pusieron Bueno mi gente Acá les voy a traer Dos chimesitos Rápido Rápido Ustedes me están diciendo Que iba a traer chismes Les voy a decir Que lo que encontré Ustedes me van a decir Wow Ustedes saben que hay crackers Ustedes saben las galletas Esas que hay Que venden en los stores Que es salada Sin sal Con esto Que le quitan la sal Que le ponen la sal Y a veces Cuando las personas embarazadas La comen mucho Porque dice que les ayuda A no vomitar Y a veces las personas Que tienen que un diabetes También lo mismo Les recomiendan Que comen esas galletas Pues yo investigando Ahí de las galletas Porque yo también lo mismo Me quiero cuidar la silueta Encontré unas galletas Que son table En water crackers Son hechas de agua No tienen sal Son increíbles Mi gente Bonita Lo pueden encontrar En el Loblas Lo pueden encontrar En Northfree Lo pueden encontrar En Superstore Lo pueden encontrar En Fresh Go Se llama Table water crackers So que dice Mesa Galletas de agua Si imagínense Esas galletas Están buenísimas Y la pueden también Para comer Para los sanguchitos Le pueden dar a los niños Para que no tenga Tanto sal Y tanto química Sabe en riquísima Aunque ustedes Dicen de water De agua Que raro Pero sabe en riquísima Se las recomiendo También hay otras galletas Que salieron buenísimas Que se llama multigrain También lo mismo Están buenísimas Son de grain Por supuesto No de tanto harina Y también lo mismo Están buenísimas No es que tienen La figura De la butterfly Pero son galletitas Así Para que los niños También puedan comer Estar comiendo chocolates Y todo eso Pero son de multigrain Son pequeñitas así Y son deliciosas Se los recomiendo Y para la gente Que tiene la azúcar alta Diabetes Y todo lo demás Están comiendo galletitas Y todo lo demás Esto está en una nueva acción Que se son de multigrain Y están buenísimas Bueno mi gente bonita Lo último Vamos para lo último Comenzamos allá Rompiendo todos los vidrios Porque ya tuvimos Mucha música Mucho baile hoy día Vamos a ver Ustedes saben muy bien Que este fin de semana Vamos a tener A nuestros grandes Amigos cubanos Tiger Enliner Aquí en Toronto Canadá En el Divine Banker Hall Este sábado febrero 9 Y va a traerle La mejor música Con el mejor día De Cuba De prendidos chicos Digue panel Y también lo vamos a tener Mañana Aquí en una edición especial En las calentitas Con Joseph Vamos a tenerlo aquí Nosotros en cabina Y también una sorpresita más So ya saben Tiger Enliner En concierto Este febrero 9 En el Divine Banker Hall Esto está ubicado En el 821 De Ramivy Road Toronto Y para comprar Tus tickets Los últimos Porque ya está casi Soldado Llama al 416-769-0707 Bueno mi gente bonita Ustedes saben Que todo llega Lo más bonito Oh Bueno Mucha gente Que chocolate Recomiendo No sé Ahí vamos a averiguar Para la próxima semana Que chocolate Recomiendo Ahora no estoy Comiendo chocolate Porque hay que cuidarse Esta silueta Por supuesto No Lamentablemente No estoy comiendo Mucho chocolate Pero no me hagan Desear Porque se me van Tomar chocolate Bueno mi gente Bonita Ustedes saben Que todo lo lindo Llega a su final Y ya estamos Casi a las 8 Y 45 Que años Llevamos las 9 Esto es tremendísimo Les agradezco de corazón A todas las personas Que se contentaron Esta noche Que estuvieron apoyándome Que me estuvieron dando El like Que me estuvieron dando amor A todos los papasotes Cantantes De todo el mundo Los quiero Los amo Recuerden Y que más Que más les queda Cuídense Amense Protéjanos Cuídense Uno al otro Disfruten la vida Y lo más hermoso Siempre estar en familia Y con mucho amor Los cuide Se me cuida Los amo Que Dios me los bendiga Y nos despedimos Con esta Super canción Saludos mi gente Nos vemos pues Bye bye Yo te miro Yo te miro Yo te miro